El mes de febrero nosotros hemos tenido unas constantes en dos sectores específicamente, el sector salud y el sector educación, para lo cual la Defensoría del Pueblo ha realizado mesas de trabajo. Se realizó esta mesa, hubo una demanda por parte de médicos, hubo una respuesta por parte del director de la Corporación de Salud y el director del Hospital Universitario de Los Andes en cuanto a los insumos, más sin embargo al grupo que nosotros atendimos de pacientes, sobre todo un grupo de 13 pacientes oncológicos que atendió la Defensoría del Pueblo y a los cuales realiza la entrevista a los efectos de conocer del por qué ellos estaban en esta protesta y nos he señalado que se le han diferido en varias o en reiteradas oportunidades sus operaciones por falta de insumos, por falta de quirófano. Desde ese mismo momento la Defensoría del Pueblo acordó con las autoridades de salud y con los médicos presentes en esa reunión que realizaremos y desplegaremos un grupo de defensores diariamente hasta las instalaciones del Hospital Universitario de Los Andes a los fines de que se siga o que se cumpla con el cronograma de operaciones establecido para cada uno de estos pacientes.